Hay otros servicios esenciales que han tenido que notar la falta de abastecimiento. Y estamos pensando en las farmacias tan necesarias, hay 2.900 por toda la Comunidad de Madrid. Queremos saber si ellos tienen problemas esta mañana y le vamos a preguntar al presidente del Colegio de Farmacéuticos, a Luis González. Buenos días. Sí, buenos días María. Pues mira, efectivamente, problemas de desabastecimiento, gracias a Dios, lo hemos tenido. Y sí que te puedo decir que de las 2.900 farmacias que tenemos en la red de la Comunidad de Madrid, pues solamente no han podido abrir alguno de los días, no todos, y en su horario habitual aproximadamente un 20%. Quiere decir que el 80% de las demás farmacias, gracias a Dios, gracias al esfuerzo nuevamente de todos los farmacéuticos, que han tenido que buscar ellos también pico y pala para acceder a sus farmacias, como siempre, y te lo he comentado muchas veces, estamos acostumbrados ya a trabajar solos, pues quiere decir que ese 80% hemos abierto a las farmacias en tiempo y forma. No solamente los días de diario, sino que el domingo, ya sabes que todos los domingos y festivos se quedan alrededor de unas 160-170 farmacias en servicio de guardia en la Comunidad de Madrid, pues que yo tenga conocimiento, solamente 6 no pudieron cumplir su horario de guardia de 24 horas, es decir, unas estuvieron abiertas 8 horas, otras 10, dependiendo también del acceso que tuviesen. Por lo tanto, yo creo que nuevamente, bueno, por los farmacéuticos, gracias a Dios, hemos dado la talla, hemos estado a la altura de las circunstancias. Aguantando el tirón, claro que sí. Y desabastecimiento es muy difícil que haya, perdóname, porque claro, entre una farmacia, si a mí, por ejemplo, que eso lo llevamos muy bien, pues me hace falta un medicamento, tengo la suficiente confianza con los farmacéuticos de alrededor para decir, María, mira, yo no lo tengo, pero te vas a la farmacia de ahí, que sí que lo tienes, por favor, te desplazas a 100 metros y te lo consiguen allí. O sea que gracias a Dios, tampoco podemos hablar de desabastecimiento. Se apoyan unos a otros. La duda que me queda, y vamos a ir a una farmacia, que tengo una compañera que me puede contar qué está pasando, la duda que me queda es cómo se están notando los resbalones, las caídas, los tropezones en la calle allí y también en las farmacias, porque igual están hartos de vender vendas y pomadas antiinflamatorias. Laura, ¿a ti qué te están contando? Bueno, pues fíjate, María, lo que nos cuentan es que no dan abasto atendiendo todas esas emergencias, podríamos decir, de madrileños que se acercan buscando estos medicamentos, medicamentos de este tipo, pomadas antiinflamatorios. Para Rocío, aliviera un poco el dolor que causan los resbalones y las caídas y también las fracturas. Que me decías el otro día, se nos acercaba un chico diciendo que se había roto el hombro. Sí, estos días lo que más estamos atendiendo son pacientes que se han caído, se han resbalado por el hielo. El sábado, sin ir más lejos, se acercó un chico que se había caído por la calle, se había roto el hombro y venía aquí un poquito a pedir primeros auxilios. Le atendimos y nada, no podía llegar la ambulancia, así que lo único que tuvo que hacer es coger el metro, que era el único medio de transporte, y acercarse al hospital. Para males menores, algunos remedios que tenéis por aquí, que os los han venido solicitando, me decías, muchos madrileños que han sufrido esas caídas y vienen, pues bueno, un poco para aliviar ese dolor. Es prácticamente lo que vendemos, la gente que se acerca a la farmacia es demandando este tipo de productos, las cremitas antiinflamatorias y también antiinflamatorios vía oral para bajar las molestias y calmar el dolor. ¿Qué cantidad al día pueden pasar de madrileños por aquí pidiendo, oye, necesito algo que me calme este dolor que tengo aquí de la caída que me he pegado y me he chocado contra una enorme placa de hielo? Pues cantidad no sé decirte, pero del total de pacientes que se acercan, a lo mejor el 80% viene a por este tipo de medicación. Además de todo esto, hay que decir que también ha aumentado la venta de antigripales, ¿no? Se está empezando a notar, eso empieza, claro. A partir de hoy he notado más la demanda de antigripales. Pero sobre todo eso está con frío, con fiebre durante la noche, pero hasta ahora lo que más hemos notado es lo de las caídas. Las caídas sobre todo porque, como estamos diciendo, queda un espesor de nieve que ya es hielo en la calle. Y lo que más demandan, pues bueno, pomadas para aliviar esos dolores, esos golpes y también antiinflamatorios para hacer frente a esa hinchazón, a esa inflamación y poder, pues bueno, recuperárselo antes posible de esas caídas, de esos resbalones. Gracias, Laura. Señor González, como siempre, la farmacia al final, primera línea de asistencia y sobre todo cuando no puedes llegar al hospital. En algunos pueblos están muy acostumbrados a ser ellos los que se desplazan a las casas cuando la gente no puede salir por la nieve. Supongo que aquí también les habrá tocado a muchos farmacéuticos subirse al coche, ¿no? Pues María, te va a gustar lo que te voy a comentar porque muchas veces en tu programa estamos hablando mucho de la colaboración entre sanitarios. Hay muchos farmacéuticos en la zona rural, que yo sepa, solamente hemos tenido en dos municipios donde solamente está la farmacia, donde solamente hay farmacia en dos municipios que algún día ha tenido que abrir o cerrar un poquito más tarde. Todos los demás municipios que solamente está la farmacia como establecimiento sanitario han estado, incluso ellos mismos, durmiendo en la farmacia, forzando, reforzando el servicio de urgencia entre unos municipios y otros para no faltar a la atención al ciudadano. Es decir, que la zona rural, la zona rural, esa zona que está, bueno, pues deshabitada, siempre ha tenido una farmacia, siempre ha estado cerca nuevamente la farmacia para que a los vecinos de ese municipio no le faltase su medicación. Y también quiero recalcar aquí una idea muy importante de que está sucediendo. No solamente somos los farmacéuticos como agentes sanitarios los que estamos trabajando por la profesión, son los médicos, son los enfermeros, incluso en muchos municipios, y lo quiero dejar alto y claro, son los médicos, enfermeros y farmacéuticos los que están colaborando conjuntamente, conjuntamente, no mirando si yo hago esto o hago lo otro, conjuntamente en beneficio del paciente. Luego hay muchas veces, como hemos comentado en tu programa, que por qué esa colaboración no puede existir a la hora de realizar los test, a la hora de poner las vacunas, etcétera, etcétera. Que yo creo que todo esto nos debe servir de lección, que si de verdad nos preocupa el paciente, trabajemos conjuntamente con ellos, con ellos. Nos demuestra que cuando colaboramos entre nosotros las cosas funcionan, así que es bastante sencillo de entender. Gracias, como siempre, Luis González, por atendernos. Que tenga un buen día. Un placer, muchas gracias. Gracias, María. Volvemos a Torrejón. Dejamos a Peñón.